Los que hemos crecido en los 80 y en los 90 tenemos un cariño especial a las tortugas ninja. Nos acompañaron con una serie de animación muy bestia, con la mejor película de la historia, sin contar las de Nolan, que son las tortugas ninja de 1990, y también con algunos videojuegos espectaculares, entre ellos Turtles in Time, que es un videojuego que en las recreativas podíamos jugar cuatro a la vez, por lo que era impresionante, y se hizo un port a la altura en Super Nintendo. Por eso cuando Dotemu anunció que venía TMNT, Shrider's Revenge, para las nuevas consolas, nos alegramos muchísimo. Primero porque esta gente tiene muy buena mano a la hora de hacer cosillas recuperando del pasado, como ha pasado con Streets of Rage 4, con las A Wonder Boy, etc. Y después porque realmente el juego lucía muy y muy bien. También es verdad que este Shrider's Revenge no está producido por los mismos que hicieron Streets of Rage 4, pero sí que detrás hay la gente de Scott Pilgrim de Game Boy Advance, y también del reciente Steel Assault, que era un juego precioso aunque duraba un suspiro. Así que hemos podido probar el título gracias a Dotemu, que sí que es la editora, y os podemos decir que Tribute Games, que es quien está desarrollando el juego, realmente está haciendo un tributo a nuestras tortugas favoritas. Lo que nos hemos encontrado es un juego, en los dos niveles que hemos podido jugar, básicamente un título muy bonito a nivel artístico, con un gran amor al pixel, y con ese estilo noventero. O sea, estamos alejados de las tortugas ninjas actuales de Nicoloneón, etc. O sea, que estamos realmente ante algo que busca el clásico que tanto nos gustó. Y es un betemap, un yo contra el barrio de corte muy clásico, que he visto yo cuando hemos estado jugando. Pues me he dado cuenta que realmente es un título muy sencillo de jugar. Tenemos un botón de ataque, luego a medida que vamos cargando los ataques sí que podremos hacer ataques especiales. Tenemos un botón de dodge que sirve para esquivar los ataques de los enemigos. Y aquí no vamos a encontrar grandes combos, pero sí que es verdad que, aunque solo tenemos el botón principal para golpear, que sería X en Xbox o cuadrado en PlayStation, tras esto podemos hacer distintas combinaciones jugando con los rebotes en las paredes, jugando con la opción de dar los juggles, o sea, golpear de abajo hacia arriba para levantar a los enemigos, luego hacer la típica dive kick, o golpear, rebotar en la pared, hacemos un deslizamiento por abajo con el dodge y seguimos atacando. O sea, los contadores son muy sencillitos, es verdad que podemos hacer algunas cosas chulas, pero no estamos ante un título realmente que tenga grandes combos, ni mucho menos. Además de esto, tenemos un ataque especial que es bastante devastador, que se puede hacer con varios niveles, aunque yo al menos no sabido cómo subir del nivel 1, creo que esto debe pasar más adelante. Y cuando jugamos en compañía, que eso ya os lo voy a enseñar más adelante en los minutos, pues veréis que también podemos hacer ataques combinados, pero todo de forma muy sencilla. Durante estos dos primeros niveles, lo que hemos visto es que el clan del pie aparece con distintos rangos, que son los colores de estos encapuchados, encontrando, por ejemplo, hay unos que van de color rojo, que pueden cargar ataques con un hacha, y que aunque los golpeemos, no los movemos de su sitio. O sea, que es importante saber cuándo esquivar y cuándo no. También otros, como los amarillos, si no me equivoco, lanzan proyectiles que si los golpeamos en su momento, pueden volver hacia ellos y hacer que los dañemos a ellos. Hemos visto un juego que es un tributo a las tortugas ninja. No estamos ante un título con muchísima profundidad, pero al menos lo que hemos jugado nos ha parecido bastante ágil. Y digo tributo porque al final la gracia de esto es golpear, esquivar, usar las cosas que vemos a nuestro alrededor, y si estamos con una compañía, pues intentar jugar con ellos y combinar ataques a la vez. Durante nuestra partida nos hemos encontrado, además de estos enemigos, algunos robots, nos hemos encontrado algunos obstáculos como coches que nos intentaban atropellar o focos de luz que caían. Todo esto para llegar al final de cada nivel en el que nos encontrábamos a Rocksteady y a Bebop, que son los dos grandes secuaces de Deathriders y todos estos. A la que llegábamos contra ellos sí que era un poco más complicado, pero no nos ha parecido nada difícil el juego. O sea que tenemos que mirar esas tres dificultades que nos explican en su momento a ver cómo funciona cada una y tal. Pero al menos esto no nos ha parecido nada difícil. ¿Qué podemos añadir más? Pues hemos visto ataques, sobre todo agarrando y haciendo lanzamientos, que esto sirve contra enemigos, por ejemplo, que van con escudo. Hemos visto la opción de hacer doble salto para luego atacar desde el aire. Y cosillas interesantes como el poder chocar las manos si jugamos en compañía para pasarnos un poco de vida, poder hacer algunos taunts. Donatello, por ejemplo, está jugando a la Game Boy. Eso está bastante bien. Y poco más. Si quiero incidir un poco más en el combate, os voy a decir que es interesante el hecho de que mientras los enemigos van rebotando en el suelo o en la pared, nosotros podemos seguir golpeando. Y aunque a veces no es necesario porque realmente ya está muerto, esos hits que van subiendo nos sirven para subir la barra del superataque. Y por lo tanto, eso es interesante, sobre todo cuando vamos a luchar contra un jefe final. Hemos probado a los seis personajes. Nos dijeron que había seis. No sabremos si habrá alguna sorpresa. La diferencia entre las tortugas viene en el rango de los golpes, en la velocidad y en la potencia. Donatello tiene el rango más alto, pero a Michelangelo, por ejemplo, es mucho más rápido golpeando con los nunchakus. Tenemos a Splinter, que es mucho más lento, pero es muy, muy fuerte. Y en cambio a April, golpea con las patadas y da unos golpes que es muy, muy veloz. Y que tal y como explicaron en distintos momentos, está inspirada, si no me equivoco, en su papel en Tournament Fighters. Un juego de lucha maravilloso que vamos a ver, por cierto, en la colección de Konami que va a salir próximamente. Aunque aquí es verdad que está mucho más conseguida a nivel visual. Así que esto es lo que hemos podido probar en dos niveles. Nos han dicho que será el beat map más largo que hayamos visto en las tortugas ninja. Y vamos a ver cómo avanza. Nos faltan ver si hay escenarios en raids, si hay escenarios con enemigos al fondo, etc. Todas esas cosas que nos gustaban en los juegos originales. Y veremos por dónde va. Pero lo que hemos probado nos ha gustado mucho. No es ninguna revolución, sinceramente. Estamos ante un juego que quiere ser un homenaje a un tipo de juego que disfrutamos muchísimo durante los años 80 y 90 y que ahora vuelve con mucha fuerza. Muy ágil, muy sencillo y divertido en compañía. Así que nada más. A ver cuándo nos dan fecha de salida y disfrutamos del retorno de las tortugas ninja. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!